¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy tenemos un nuevo Expreso porque me gustaría hablar de las nuevas muñecas Twins por parte de LOL Surprise WENG. No, WENG no. O Twins. Y es que ya sabéis que es una de las franquicias que actualmente estoy coleccionando y una de las pocas junto con Rainbow High y Shadow High que tengo en mi lista de Amazon. Y si está en la cesta de Amazon quiere decir que las quiero comprar. Pero lamentablemente me estoy dando cuenta de que conforme van sacando cosas nuevas siento que se han contagiado un poquito de una enfermedad que tenían sus hermanas mayores. Y es el hecho de vomitar estilos, colores, texturas sin venir a cuento dentro de cada diseño de la muñeca. Y ya se podía ver un poquito en el cafeína muñecas cuando veíamos algunas de las nuevas Twins de la serie 3. Pero han salido nuevas muñecas que de cierta manera confirman esta teoría que yo tengo. Pero antes de nada me gustaría decir una cosa así de manera random. De verdad, no tardo. Pero me gustaría agradecer a Shelly en Patreon porque me mandó unos preciosos pendientes. De hecho me mandó muchísimos. Mirad, tengo aquí algunos de ellos, ¿vale? Los tengo en una cajita de Ferrero Rocher. Todos estos pendientes y más me los mandó hace yo creo que ya un mes o una cosa así. Pero últimamente no se me da por ponerme pendientes. Pero bueno, ayer llevé estos pendientes y hoy los vuelvo a llevar. Y se me olvidó totalmente agradecer públicamente a Shelly por haberme enviado sus preciosos pendientes. Porque puede que yo diariamente no los luzca. Pero os he de decir que mis muñecas andan todo el tiempo disfrutando de sus pendientes. Porque son una maravilla. Hay muchísimos estilos. Estoy súper contento y agradecido a Shelly. Así que muchísimas gracias y un besito y un abrazo muy fuerte. Hecho los agradecimientos. Vamos a meter el intro y vamos a ver qué opinamos. Porque creo que va a ser un poco expreso barra a debate de qué opinamos nosotros acerca de estas nuevas muñecas Twins. Y en general de qué opinamos de las LOL Surprise y por dónde está tirando la compañía con esta franquicia. Que empezó siendo la más fashion del mercado y ahora mismo es la más payasa del McDonald's. Así que sin más, vamos a meter el intro y vamos a hablar de todo ello. Rápidamente como recapitulación os recuerdo que ya habíamos visto algunas de las muñecas de la serie 3 de Twins. Teníamos por un lado a Emma Emo. Teníamos a Chloe Pepper. A Marilyn Star. Y por último que ahora tenemos imágenes. Antes en el Café de Muñecas no teníamos, pero ya han salido imágenes de Nia Regal. Esas serían las muñecas que conforman la serie 3 de Twins. Nia Regal, que no he hablado de ella, a mí personalmente me parece fuera de lugar. Creo que tiene un look que es más un disfraz que un look en sí. ¿La muñeca base es bonita? Sí, pero como todas las LOL ONG. Es muy difícil que una LOL ONG no sea bonita. El problema es la ropa, el estilo y cómo accesoran el look de cada una de las muñecas. Y creo que en la serie 3, si bien hay esa muñeca que a mí me inspira y me trae recuerdos a las Spice y seguramente esté encantado de comprar, siento que el resto se quedan un poquito en tierra de nadie. Tienen como un estilo, pero no saben muy bien cómo desarrollarlo, cómo potenciarlo. Y no sé si es necesariamente porque el diseño de la muñeca para empezar no es tan exagerado o tan chulo como podría ser o simplemente porque la empresa no quiere invertir más en las muñecas para llegar a la idea o el concepto que se tenía en un comienzo con cada uno de los looks de las muñecas. Yo opto por lo segundo. Pero antes de comentar y debatir un poquito mi opinión de por dónde está llevando MGA la franquicia de LOL Surprise, han salido dos nuevas twins bajo play sets de babysitting, de canguro, de niñera, de sus hermanas pequeñas. Por un lado tenemos un play set de, lo siento por los nombres, Rise Sands, que la hermana pequeña es SPF Cutie. Esta es bonita, esta es cute, me gusta mucho el look, me gusta lo que tiene la muñeca, pero lamentablemente he de decir que a la hora de venir con la hermana pequeña sabemos que esta muñeca va a valer más cara que las twins normales. Están viniendo por un precio de 27 euros, así que supongo que estas que vienen con el play set no bajarán de los 36 o una cosa así. Cosa que ya hace que digas tú, ok, pues no estoy interesado, porque a mí el juguetito de la hermana pequeña no me interesa y el play set tampoco me interesa, lo que me interesa es la muñeca en sí, así que me gustaría que hubiera venido individual. Que venga en este play set no suma nada, sino que te resta como coleccionista, cosa que a mí personalmente me afecta, porque esta muñeca me parece bonita, pero no me voy a gastar 36 pavos en ella. Y sobre todo cuando la compre, si en algún momento la compro, no voy a querer tener la hermana pequeña y el play set y me la voy a comer con patatas porque no queda otra. Y por otro lado tenemos a Ivy, creo que se puede decir, Wings con Baby Doll. No me gusta cómo han traducido lo que es el artwork o el diseño inicial de la muñeca a la muñeca. Creo que el artwork es súper guay, me gusta muchísimo esta silueta que se hace poniendo como unas coletas o una coleta atrás y poniendo el pelo súper tirante y súper aplastado delante para después tener como un gran volumen en la parte de atrás, ¿no? Eso me gusta, pero lamentablemente la muñeca parece que ni siquiera lleva coletas. No hace ese efecto y esa silueta que tanto me gusta. La muñeca es bonita, me gusta el look, pero nuevamente no necesito la hermana pequeña. Y esta muñeca no creo que la compre, como pasa con la otra por el simple hecho de que vienen carísimas porque traen los juguetitos y los muñecos. Sé que son muñecas para un público infantil y que muchísimos críos van a disfrutar muchísimo con este play set y con las hermanas pequeñas y tal, pero personalmente desde mi punto de vista como coleccionista nada más de las Twins y de las Doll OMG, no me gusta cuando mezclan las hermanas pequeñas y te hacen por narices tener que tener esas hermanas pequeñas, porque después tú las expones y quieres una muñeca, pero la otra, el bicho que tiene al lado... No, que lo quiero, no me interesa. No es un poco como cuando compras una Barbie extra y no te interesa la mascota porque sientes que es el toque infantil que no necesitas en tu colección. Pues un poquito así, para que me entendáis los fans de Barbie y los que coleccionen también las Barbies extras. No es un poquito la misma situación. Y sé que me vais a decir, bueno, pero estas dos no tienen ese vómito de color y el estilo está bastante bien. Y no digo que no, estas dos yo creo que se salvan bastante, pero lamentablemente las de la serie 3 tienen como este bombardeo de color, de estilo, de texturas, de motivos, de estampados. Es como, no sabes dónde concentrarte, no dejan que la mirada se centre en los detalles, sino que quieren que todo llame la atención. Y con estas muñecas, si bien el estilo es un poquito más, digamos, rebajado por el tema de que vienen en un playset, siento que favorecen y que más o menos demuestran que el tener un estilo un poquito menos exagerado, elaborado o, digamos, llevado al 200%, muchas veces favorece a la muñeca porque te centras en los elementos protagonistas y en el diseño de la muñeca y no necesariamente en todo lo que te quieren mostrar. Por ejemplo, con Emma Emo tenemos una muñeca que es literal una explosión de colores y de pintura, que es lo mismo que le pasa a Sketches de las Dolph OMG. Son muñecas que tienen tantos colores, tantos motivos estampados. A mí personalmente me crea desorientación a la hora de mirar las muñecas porque no es placentero verlas. Tienes tantas cosas que ver y tantas cosas que te llaman la atención y que compiten por la atención que tú estás como... ¡Ah! Y no sé si soy solo yo o alguien más lo piensa, así que por eso digo que es un poco a debate porque quiero con este vídeo como abrir el debate y ver vosotros qué opináis porque igual que dije en su momento que me daba la impresión de que las Dolph OMG estaban yendo para abajo y que sentía que le quedaba poca vida a la franquicia porque siento que MGA está centrándose muchísimo en Rainbow High y Shadow High y como no, es como su franquicia estrella y está marcando un nivel y un barámetro de calidad en las muñecas Fashion, ¿no? Las muñecas Playline, vamos a decir. Siento que están dejando de lado el Dolph OMG y sobre todo se nota no solo en la inversión sino en las ideas que están tomando con estas muñecas de ahora sacarlas básicas, de sacarlas económicas, de sacar reproducciones de muñecas que teníamos hace un año y que realmente lo que han hecho es quitarle elementos para sacarle dinero a muñecas que realmente parece que tuvieran extra en el almacén. Es como, ¡ay! nos han sobrado no sé cuántos Candilicious porque no se vendieron bien. Pues vamos a ponerlas en una reproducción. Esa sensación que tengo de que están siendo poco respetuosos con su idea y con su franquicia y yo creo que se nota bastante. A ver vosotros qué opináis, lo voy a dejar aquí, yo he dado mi opinión y ahora me encantará escuchar las vuestras y ver un poquito a ver qué opináis porque como digo, cuando hablé de que el Dolph OMG parecía que ya estaba acabando o que no era una franquicia que yo sintiera que le quedara mucho en el mercado muchísimos de vosotros me disteis como vuestras opiniones y vuestras teorías de por qué yo estaba equivocado y aunque siga pensando que es así la situación, me gustó muchísimo ver otros puntos de vista y otras cosas en las que yo no había pensado. Me gustaría rápidamente agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte y un abrazo bien crujiente a Jaimito, Paola Alonso, Víctor Sancho, Jason Maicín, también conocido como JJ, Ubaldo, Daniel, Amar, Cheese, Now, Cotton, Ángel, C, R, Tú dices, Aña, yo digo, B, V, Mónica, Mónarca y Samantha Rose. Por ser los lobos icónicos de este mes, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más por mi parte recordaros muy rápidamente que tengo Patreon por si os interesa, tengo nuevo contenido cada día prácticamente y por otro lado también estoy activo ahora mismo en Instagram y estoy subiendo fotitos todos los días así que si queréis pasaros por ahí y ver qué fotitos estoy subiendo o ver las actualizaciones en las historias o un posible directo que quiero hacer este mes pues que sepáis que es Andrew Wolf Ever After todo junto. Nada más por mi parte, si os ha gustado el vídeo darle manita arriba, comentadme aquí abajo que os ha parecido y suscribiros al canal para ver muchísimos más vídeos sobre Sanamundo y las muñecas. Yo me despido y os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y os recuerdo como siempre hago que quién de las muñecas que tienes, de las muñecas que quieres. ¡Suscríbete!